de la ciudad de México. Esta fecha conmemorativa del 12 de octubre para exigir justicia en el asesinato de su líder Heriberto Pasos Ortiz y además apoyo a algunos pueblos indígenas ubicados allá en la zona de San Juan Copal. En la línea telefónica tenemos a la diputada Alejandra García Morlán. Ella representa al partido Acción Nacional. Diputada, muy buenos días. Saludándole con gusto, Juan Antonio Ilescas. Hola, Juan Antonio. ¿Qué tal? Muy buen inicio de semana. Y aquí también con el gusto de saludarte a ti y a todo su auditor. Gracias, diputada. Bueno, pues dándole seguimiento a este tema, la denuncia reciente hecha por poco más de 23 diputados locales en el sentido de que no hay transparencia en el manejo de recursos económicos en el Congreso del Estado. Tenemos conocimiento que el año pasado la propia Auditoría Superior del Estado intentó hacer una revisión de la cuenta a este Congreso. Sin embargo, fueron los mismos diputados los que impidieron que la auditoría realizara su trabajo. ¿Con qué herramientas esta Auditoría Superior del Estado se puede presentar ante el Congreso para reclamar hacer su trabajo, la revisión de cuentas para conocer el destino del dinero? Si lo primero que se encuentran es precisamente este bloqueo, se encuentran con Pared, los encargados de transparentar el dinero público. Sí, bueno, yo desconozco quiénes son estos diputados que se habrán opuesto el año pasado que dices a esta revisión. Yo creo que la auditoría ya cuenta con un marco legal suficiente para hacer a lo que está obligado, ¿no? Y que es revisar la cuenta no solamente de los demás poderes, sino también del propio Poder Legislativo. Y efectivamente hace algunos días salió a los medios esta petición que hicimos varios diputados sobre la transparencia tan necesaria en un órgano como lo es el Poder Legislativo, que además cuenta con un presupuesto millonario y el desconocimiento que tenemos los mismos legisladores de los rubros, ¿no? De a dónde se va todo este recurso, al final de cuentas es recurso público y estamos obligados a transparentarlo. En ese sentido, pues, se firmó esta solicitud de información para el tesorero, para el propio Contralor, pues para precisamente nosotros tener el conocimiento suficiente y además también para que la propia ciudadanía pueda tener esta confianza, ¿no? He dicho en fechas recientes que estamos atravesando una crisis de credibilidad frente a la ciudadanía, diferentes instancias. Dije que toca a los propios partidos políticos, pero también a las instancias de gobierno, a los tres poderes. Y, bueno, nosotros como legisladores estamos obligados a predicar también con el ejemplo. Claro, diputada, hay una ley de transparencia, hay una ley aprobada en el 2013 a la Ley Estatal de Responsabilidades para Castigar con Mayor Severidad a funcionarios que incurran en el desvío de fondos, especulado, abuso de autoridad y también se les faculta para someterlos a juicio político. Pero parece ser que los diputados están ajenos a todo este contexto, a pesar de que dentro de esta modificación a la ley son figuras que aparecen susceptibles al juicio político. Bueno, nosotros tenemos un pendiente ahí con la ley general de transparencia. Tenemos que adecuar nuestro marco normativo a la ley general. Precisamente hace unos días en el marco de la Semana Nacional de Transparencia, el propio INAI organizó diferentes conferencias. Una de ellas tuvo que ver con la transparencia en el poder legislativo, en el poder judicial. Y, bueno, ahí dentro de los pendientes se comentó precisamente la necesidad de que los estados adecuemos nuestro marco normativo. Pero además, independientemente de esta obligación legal, es una obligación moral y ética que debiéramos tener pues todos los que somos funcionarios o representantes de rendir cuentas y de transparentar. Yo creo que nosotros seguiremos insistiendo en la necesidad de que se puedan aclarar los destinos de este recurso, de este presupuesto, pues al menos de esta legislatura del año 2014, del año 2015, y que tengamos muy claro cómo están proyectados los egresos para cada año, que realmente el recurso se ocupe para lo que se necesite, ya sea para el tema, para el propio funcionamiento del órgano, pero también para lo que tiene que ver con gestión social, lo que tiene que ver con dotar a las propias comisiones, con el cuerpo de asesores necesarios para tener leyes a la vanguardia. Hace una semana tuvimos la noticia con mucha vergüenza, con mucha pena, de que se vino abajo la ley electoral, se declararon inconstitucionales varios artículos de nuestra constitución local, porque precisamente no se le está dando la importancia debida a nuestro trabajo principal, que es el de legislar, ¿verdad? No nos tenemos que dedicar nada más a gestión, ese recurso del Congreso, pues también tiene que estar destinado para que tengamos asesores de primer nivel que nos puedan ayudar para tener un marco como el que se merece en Oaxaca. Diputada, rápidamente nada más para concluir, ¿qué lectura le dan al hecho de que varias de las personalidades que en la 61ª legislatura fueron diputados, hoy sean funcionarios del gobierno o del Estado? Se habla por ahí de algunos arreglos discrecionales entre los coordinadores del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática. De hecho, se comenta que la estructura administrativa de la 61ª legislatura es la que permanece en esta legislatura actual. ¿Qué lectura le dan a todo esto? Bueno, yo pues no podría calificar que tiene que ver con algún acuerdo, a mí no me consta. Lo que sí creo es que no tiene por qué ser impedimento, pero sí el gabinete, quienes conforman el poder ejecutivo, pues tiene que estar conformado por los mejores hombres, las mejores mujeres. Yo creo que les tenemos que apostar a profesionalizar los espacios y dejar a un lado los acuerdos políticos, porque eso precisamente es lo que ha lastimado tanto a nuestro Estado, el que haya gente que no tiene la experiencia ni la capacidad suficiente en determinadas áreas del gobierno. Bueno, si anteriormente fue legislador, pero tiene la capacidad, pues yo no creo que sea inconveniente. Al contrario, busquemos profesionalizar y que la gente capaz pues siga al frente de cualquier espacio que se le incumente, ¿verdad? Diputada Alejandra García Morlán, un gusto poder platicar con usted, conocer su punto de vista, la representante del Partido Acción Nacional en la 62ª legislatura. Muchísimas gracias, auditorio. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos de inmediato aquí a Espacio Ciudadano, Canal 152 de Cable. Le recuerdo rápidamente, auditorio, ya se lo había dicho, Oaxaca es un pueblo de tradiciones muy, muy, muy arraigadas y hoy precisamente los habitantes de Santa María del Tule están de fiesta. ¿Por qué? Pues porque hoy se celebra el Día del Tule. Vamos a escuchar también qué es lo que dice el diputado Manuel Pérez Morales. Él es el diputado por el Partido Socialdemócrata. Él también expone su punto de vista en torno a este tema. Este tema nos interesa muchísimo porque, como se lo comento, es dinero público, es dinero de usted el que se está manejando ahí en la 62ª legislatura y del cual no hay transparencia, no se sabe a dónde se está yendo. Vamos a escuchar qué es lo que dice Manuel Pérez Morales. Yo he afirmado que en el caso de los congresos y particularmente el Congreso Local de Oaxaca tenemos una parte que no está, un vacío de ley que no se ha considerado, es decir, no hay quien nos obligue o quien obligue al Poder Ejecutivo a rendir cuentas a la ciudadanía. Quien está más obligada también a que se aclaren las cuentas y que se dejen las finanzas sanas sin ningún adeudo, porque tenemos entendido que no solamente es un tema de la mala ejecución de los recursos, sino hay una gran cantidad de adeudos en el Congreso. Se habla de aviadores, se habla de una importante cantidad de gente que cobra en el Congreso sin que tenga por qué cobrar de ese recurso. Y te decía, quien está obligada hoy a que se transparente es la próxima coordinadora, perdón, la próxima presidenta de la Junta de Coordinación Política que va a ser Natividad Díaz. Ese tema sobre los aviadores, en una entrevista el diputado Jesús Ope Rodríguez mencionó que esa inconformidad por parte de ustedes surge porque hubo un recorte de personal en donde algunos de sus familiares resultaron afectados. No, mira, eso es totalmente falso, es una forma de querer desviar la atención, es una forma de querer acusar sin sustento. La mejor forma de acusar con sustento es conocer las nóminas, la mejor forma de hablar con la verdad es transparentar el uso de los recursos. Y entonces vamos a poner sobre la mesa quién tiene aviadores, quién tiene hermanos, quién tiene sobrinos, quién tiene esposas cobrando en el Congreso del Estado. Y lo que está pasando en el Congreso del Estado, desde el PRD nosotros hemos manifestado, nosotros no vamos a encubrir a nadie, ni siquiera seremos cómplices con nuestro silencio. Nosotros decimos transparencia total, que se informen y que se linde responder, compañeros. Nosotros son recursos públicos y los recursos públicos se tienen que decir en qué se gastan. Y bueno, este fue Karol Antonio Altamirano, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, quien también da su punto de vista, su posición en torno a ese tema, porque le recuerdo que todos estos señalamientos recaen precisamente sobre gente allegada al Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca. Dice Karol Antonio Altamirano, pues no vamos a encubrir, no vamos a proteger. Pero bueno, no hemos escuchado tampoco la postura de las autoridades a las que les toca precisamente fiscalizar a esta 62ª legislatura. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano a través de las redes sociales, nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Puede usted ponerse en contacto con nosotros, lo invito a que lo haga. Y propónganos algunos temas que con gusto les vamos a dar atención a ellos, les vamos a dar seguimiento y los vamos a traer a este foro de televisión. Hacemos una pausa, pero regresamos de inmediato.